Música El hermano no va a bailar, el hermano se cayó, se la vecinita, se la vecinita que se destruyó. ¿Eh? Por una. Era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita. Y la encontré a la cual, y con la muerte del amor, nunca relándose yo. Por andar enamorada, la encontré bien atrasada, y como muere de la luz, nunca relándose yo. Por andar enamorada, la encontré bien atrasada. Por andar enamorada, era tanta,可愛a, elle se le�. Por andar enamorada, era tanta,可愛a, elle se le�. ¡Ellevía, Vladimir! ¡Ellevía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!